El verano ya llegó, empezó a brillar el sol, ya que me vengo a encantar, los vestidos que nos campan, me rompé en el mar y también pude nadar, con los peces y los chicos, te exhiben su casa y me salva al pensar. Lo que me gusta del gran amado es poder tomar el agua, es tan dulce, refrescante, sin el guay no me caguante, chocolate, fresa y nata, brasa, tela y naranja, de vainilla, guateray, el helado es el rey. A los cielos de la noche, a los cielos de la noche, a los cielos de la noche, los peces y las bufantes, chocolate, frasa y naranja, la navidad. No tengo que pensar, no tormenta el pensamiento, que el cielo no va a acabar, que el tiempo me desperta, y tan mal en mi punto, a lo que me gusta del gran amado es poder tomar el agua. Y tan dulce y refrescante, sin el guay no me caguante, chocolate, fresa y nata, traza, tela y naranja, de vainilla, guateray, el helado es el rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!